La salida de Culfas, el off de Culfas podríamos decir, entorpeció y mucho. Una obra tan ansiada, tan anunciada como es el gasoducto, que finalmente está en la justicia. Por supuesto que una de las grandes preguntas es cómo va a afectar esto, el avance de la obra, si es que efectivamente va a suceder. Néstor está aquí en la mesa del escritorio para analizar este tema. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Alcanzado por la onda expansiva de la lapicera. Nunca la judicialización de un tema político termina siendo una buena solución y esta no va a ser la excepción. El juez Daniel Rafecas tiene una característica, el juez que está a cargo de estas denuncias, tres hasta ahora. Pidió la documentación, ¿no? Tiene una característica, Rafecas, es que trabaja rápido. El ejemplo más claro fue la denuncia de Alberto Nisman. Él en dos meses consideró que eso era inviable, se le reabrieron, lo estigmatizaron y seis años después terminaron diciendo lo mismo que había dicho él en esos dos meses. ¿Qué es lo que hizo Rafecas? Bueno, fue a buscar ayer la documentación y hoy fue a buscar documentación complementaria. Lo que tenía ayer hoy fue hacer un nuevo pedido de entrega de esa documentación y se la llevó y citó para el viernes al exministro Kulfas para que explique qué es lo que sabe él respecto de esto. Aquí hay que tener en cuenta que estamos ante la posibilidad de que sea o una irregularidad rayada en el delito o que sea una decisión técnica discutible pero que no puede ser judiciable. Rafecas no puede saber si un gasoducto tiene que tener una chapa de dos milímetros o de cuatro. Para eso, para determinar eso, para el martes de la semana que viene, llamó a representantes de las cuatro empresas petroleras que operan en vacas muertas para decirle, bueno, ¿cómo tiene que ser un gasoducto? Ustedes que saben y que trabajan en el lugar, díganme cómo tiene que ser un gasoducto. Son los primeros pasos de una investigación que no será larga, que no será exageradamente larga, pero que inevitablemente van a tener que llamar a declarar a todos los que conocen del tema, porque está claro que los jueces de esto no saben. Sembró la duda Kulfas al señalar a la cartera de energía como la responsable de armar una licitación a medida. Básicamente de eso estamos hablando. Cuando se defienden desde energía dicen, no, hicimos una licitación internacional. Preguntamos quiénes podían hacer esto y todos nos conducían a una misma respuesta. Por eso termina finalmente presentándose únicamente Techin, a una licitación en la que podría haber otras empresas del mundo que se hubieran presentado. Pero esa felicitas también es una foto de la economía argentina, porque Techin en la fabricación de caños es monopólica. Así es, así es. Vamos a compartir lo que decía Pablo Rocco, que también estuvo, por supuesto, en estos 20 años de la EA, en donde hablaron los dueños de las principales empresas, en términos generales, la economía, saben ustedes, de nuestro país está concentrada en muy poca mano. Allí estuvieron los dueños y esto dijo Paolo Roca acerca del gasoducto. No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo. En este caso, ustedes saben, puede ser que no simpatice con la parte de la ideología, pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal. Y esto fue lo que se ha hecho. Después, el sentido común se fue perdiendo en toda la grieta, la múltiple grieta que tenemos por todo lado y creo que hoy está interviniendo la justicia secuestrando y es muy probable el pliego, es muy probable que terminaremos pagando en invierno del 23 el gas 28 dólares en lugar de 4 dólares, que es lo que estamos pagando ahora, porque si la cosa sigue con atraso no se va a ir. Lo que nadie pregunta en todo esto es lo que efectivamente señaló la vicepresidenta en aquel momento. ¿Por qué darle dólares a una empresa como Techinque podría producir en Argentina y no traer de Brasil? Y otros se preguntan qué hizo con los dólares que compró entre 2016 y 2019 que no tiene declarados en sus balances. Pero es otro tema. ¿Las causas están solo con Rafecas o hay otras denuncias? Hay otras denuncias, pero van a terminar unificando eso todas en Rafecas, porque fue el que recibió la primera de las tres que hay hasta ahora. Es quien más ha avanzado y es quien parece tener el perfil más claro de qué es lo que tiene que determinar. Insisto, se trata de una decisión política, no judiciable o de un delito. Habló también el presidente Alberto Fernández. Vamos a repasar algunas de sus declaraciones hoy en el acto por el día del periodista, de las periodistas. No me gustó lo que hizo, por eso tomé la decisión que tomé. Por supuesto que se está refiriendo a Matías Culfas cuando hace esa declaración, el presidente Alberto Fernández hoy a ser consultado sobre el pedido de renuncia. Gracias, Néstor. Vamos a volver a hablar seguramente sobre este tema.